Los trabajos que se venían haciendo en la avenida Escobedo han quedado ya en el olvido, pues por ningún lado se ven a los trabajadores del Calvildo realizando algo. Al parecer todo se daba era por la campaña y nada más. Lo único que sí se ha realizado son los bordillos, pero de las veredas nada, ni qué decir de la calle. Este vendedor de soda nos comenta acerca de lo que pasa en su ciudadela. Y desaparecieron por arte de magia, ya no se ve a los trabajadores. ¿Usted cree que esta cantidad de polvo que se genera acá afecta mucho? Claro, desde luego, y hasta para salir uno del fondo, así para salir con carretas se les dificulta, a veces que ya se vira la carreta. Prácticamente aquí estamos en un centro educativo como es el Calvillo de Calderón, ¿este polvo ingresa a las aulas? Claro que sí, bastante polvo y afecta a todos, a todos afecta el polvo. ¿Qué es lo que se le pide al alcalde saliente en este caso, al señor Asá? Que cumpla lo que ofreció. ¿El asfaltado? El asfaltado. ¿Y las veredas que terminaron? También porque falta también en algunas partes. ¿Porque todos los días le toca deportar polvo? Sí, pues todos los días. Al notar la presencia de un chofer de un taxi, se le preguntó sobre el estado de esta arteria, respondiendo a lo siguiente al indignado chofer. Que dijo que todo en esta ciudad está mal, todo está mal. Uy, chica, como todo lo que está ahorita en Milagro, destruido y todo está en malas condiciones. Con esto de que ya hay la transición de gobierno seccional, nos han abandonado peor que antes. Cuando no debería ser así. ¿Dónde están y 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 están. Tráfico aquí en Milagro lo siento en carne propia, ese malestar. Y las unidades se dañan. Y ahora con esto de que nos van a poner el famoso taxímetro, no sé en qué situación quedaremos. Porque así como va, se considera que las autoridades deben darnos buenas vías para en cierta forma pagar en algo el servicio que estamos dando. Pero así, ¿cómo? O sea, en malas condiciones las vías. Y prácticamente una tarifa que va a ser sobre los 35 centavos, no vamos a llegar ni al dólar aquí en Milagro. Y en cambio las unidades se siguen destruyendo. Y obviamente el neumático. Todo, o sea, todo. Eso está imparable. Neumáticos, cambio de aceite, mantenimiento, eso está imparable. Todo lo que es repuesto a nivel automotriz está insostenible la situación. Pero hay que mantenerse porque esa es la política del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? El señor Daniel Alcibar expresa que se debe hacer algo urgente, pues no se puede trabajar como se debe. Ahora más que les van a ubicar el taxímetro, ¿cómo van a hacer si los pocos que ganan no alcanza para nada? Bueno, como estaba con las elecciones, pensando que iba a ganar Paco Alcán y iba a continuar con la obra, pero no fue así. ¿Qué abandono que está llegando ahora afecta mucho la salud? El polvo. Claro, esto afecta, porque esto ya está acá y prácticamente ya estuviera hecha. Asfaltada. Ya, prácticamente ya está Ciudadela mismo. Tantos años que hay, está viviendo así con ese asesorio. Cuando viene el invierno esto es puro, lo otro es puro. Tenemos que la nueva autoridad, que llegue y trabaje, ¿no? Ya, esperemos la nueva alcaldesa, como ella ofreció, que iba a hacer obra. Ojalá que trabaje. Todo que venga con la dirección del señor. Un padre de familia que se movilizaba en una motocicleta también concuerda con los dos primeros entrevistados, que se termine la obra comenzada. El polvo es el pan diario de todos los que allí habitan, pues no hay ninguna respuesta a cuándo culminarán estos trabajos dejados a media. ¿O será que la nueva autoridad municipal los culminará? Un informe para Telemilagro.